Raúl Paredes El peruano era Quevedo Otra pues la historia de Quevedo, acá en el Perú siempre lo damos por sabido, por más vivo Ese que agarre y se estrona, pum, oscuro todo, tremendo Y se le presenta a Satán, el diablo Oh, ustedes yo lo voy a llevar al infierno No, pues, ¿cómo queremos? Nosotros somos creyentes de Dios, queremos Muy bien, le voy a dar a Sajiro Le voy a dar un chance Ya, yo voy a hacer tres cosas para ustedes Ustedes me preguntan que yo no, sean cosas imposibles, que yo no pueda Si yo no puedo, salvan su alma Pero si yo puedo, más rápido al infierno Ya, les, este, yo quisiera que tú te metas en una olla hirviendo de puro acero A miles de grados de temperatura y ojalá que no salga, Satanás Satanás, ¡eh! El diablo de la canera sale Fuaja al infierno Tú le dices al segundo Eh, aviéntate al abismo más hondo del mundo Fuaja al infierno Tú le dices Le tocaba a Quevedo, el perucho Chica, ese es algo imposible, con Ya sé, pero primero a mí una gauchada Tráeme una silla llena de huecos El diablo, fuaja, aparece una silla Lleno de huecos Huecos, cualquier cantidad Se sienta Quevedo Se suelta uno de esos sulfurosos Se levanta y le dice ¿Por cuál hueco ha salido? Ahí no termina, ahí no termina ¿Por cuál hueco ha salido? Aquel diablo, cala la mierda ¿Por cuál hueco ha salido? Así que me agarraste Raíz cuadrada Suma, multiplica, no lo salía Haya el olfato Dice, se dirige Y da con el hueco Y dice, ya está Por este hueco ha salido Al infierno Un ratito, mano Te has equivocado No salió por este Salió por este Y este era un yajañaja Que tenía su carro último modelo Tanudo y yajañaja ¿No? Iba manejando Y prende su radio Porque era recontra criolla Y comienza a cantar en la radio Y a un yajañaja Ahora lo voy a hacer En cámara lenta Para que lo escuchen mejor Para que lo escuchen mejor Y comienza a cantar en cámara lenta En un aviso que está manejando, pum, se traía contra el carro de un zambo. Hasta que el zambo, no, asado, y en la cañaja, palteado, va y le dice, la angunta que se bañó. La angunta que se bañó. El zambo asado, que ha dicho, carajo, no, la culpa la tengo yo. Bueno, este era un borracho, que pasa por una avenida y ve que un burro está borinando. El borracho dice, o sea que yo cada vez que paso por esta avenida, le da ganas de orinar al burro. Mañana voy a pasar a ver si otra vez vas a hacer la misma operación. Al otro día pasa, pasa con un machete, pasa, ¿no? Vamos a ver si vas a orinar hoy día. Justo que el burro lo ve, comienza a orinar. Ah, ¿te crees vivo? Ayer pasé, te orinaste. Hoy día paso, te sigues orinando. A ver, vamos a ver si te vas a orinar. Bueno, agarro, pues, lo que tenía y, plaf, se lo mocha. Dice, a ver si mañana vas a orinar. Se lo lleva y pasa por un convento. Dice, caramba, es un convento. Esto alcanza para todas las que están adentro. ¡Fla, y lo tira! Justo que lo tira, cae en el enmedio del... Donde están todas las monjas. La monja grita de ese braja. ¡Ay, Dios mío, el anticristo llegó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Llamen a la madre superior, a Dios mío! ¡Madre, madre, venga! ¡Mire lo que hemos encontrado! La maya garra dice, ¡ay, mataron al padre Raúl! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Dos patas van de safari al África, ¿no? Y están en plena selva caminando. Y de repente, tú sabes que en el África siempre hay bastante calor, ¿no? Y le dan ganas de bañarse. Agarra uno, se saca la ropa, el otro se va lateando por ahí. Saca la ropa, se comienza a bañar su jabón. Se le resbala el jabón y justo que va a recoger el jabón, aparece un gorila de dos metros. Y logra... ¡Y el pata, no! ¡Y el morida arranca! El pata se queda traumado. Llega a la civilización, todo. No podía con ese trauma, no puede ser. Baile consulta a un psicólogo. Sí, ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿sabe qué? Estuve de safari en el África. Me estuve bañando. Y de repente, estaba enjabonado, se me cayó el jabón. Y me agaché a recoger el jabón. Y me dio un gorila grandazo y me violó. No sé qué hacer. El otro le dice, pero debe sentirse tranquilo. Si los únicos que saben esto es usted y yo. Y el gorila. Y el gorila no habla. Sí, no habla, no llama, no escribe. Y estoy desesperado. Hablando de animales, había un mono. Hace cinco meses que no agarraba a su mona. La mona se había ido de vacaciones y el mono estaba desesperado. No sabía quién agarra. No sabía quién agarra. El mono estaba desesperado. Y estaba así en el árbol el mono. Y de repente, mira que el león estaba tomando agua en el río. Como así. Paradicto todavía. Posición beso del papa llegando al Perú así. Y el león dice, ya no aguanto más, Raúl. Así le dije, ya no aguanto más. Ya no sé qué hacer ya. Ya no aguanto. Ya así sea el rey de la selva. Caballero, nomás tienes que pagar para tosear. Ya no, ya, ya no aguanto. Se tira así. Y el mono comienza a sacar la guanacha a la vuelta. Corre, corre, corre. Y el león atrás da una curva así. Se voltea el mono. Se resbala porque había barro en cantidad. Cae al suelo el barro periódico. Y como venía, agarra pesca así. La paja se lo pone acá. Suerte, encuentra un gorro, se lo pone. Encuentre un periódico. Agarra con el periódico y se siente en un tronco así. Sentado en el tronco leyendo su periódico al mono. Estaba disfrazado. Así. Y al rato llega el desesperado el león. Así. Estaba buscando el mono. Lo mira así. Bien cínico el mono. Le dice, disculpe señor. ¿Usted por acá no ha visto a un mono? ¿Ah? Y el mono le dice, ¿cuál? ¿Ah? El que se tiró al león. Y el león dice, puta que tan rápido suelen los periódicos. Está bien, está bien, está bien.